¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya lo dije dos veces, dije cómo están y cómo se encuentran el día de hoy Prácticamente es lo mismo, pero bueno Estamos un día más en Descontrolant Mira nada más qué bonito amanecer Estamos aquí con el Rizer Piponazo ¿Cómo estás, Rizer? ¿Cómo estás? ¡Pipar! No, no es cierto ¿Cómo estás, rechichos? Espero que estén bastante bien el día de hoy Y bienvenidos sean a este episodio muy bonito, Epsilon Muy bonito, muy interactivo Muy bonito El amanecer ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Aunque necesariamente este episodio no va a ser bonito porque vamos a matar, Epsilon ¿Vamos a qué? Vamos a matar ¿O qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a matar Pues es que miren, hay varias cosas que podríamos hacer La verdad no tengo ni la menor idea de qué vamos a hacer en este episodio Realmente hay mucho que hacer Tenemos una de dos sopas Preparar perlas para... Para el Enderman Digo, para... Para ir al portal de Lender Para el portal sin Sí, 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 necesitamos perlas Rizer ya consiguió dos Las otras que teníamos las perdimos mientras íbamos a buscar la dungeon Donde se encuentra el portal al Ender Entonces creo que nos tenemos que dedicar a una tarea complicada y exhaustiva De seguir buscando perlas de Ender Para hacernos con las suficientes para poder abrir el portal Y de una vez por todas echarnos al desgraciadísimo Dragón De todos modos Yo me había puesto a pensar y dije Es que si matamos al dragón ya termina la serie Pero en realidad no Porque todavía falta la dungeon del bosque No, no podemos hacer más Todavía falta la dungeon del bosque Y es que en esta versión de Minecraft Ustedes sabrán que ya se extendió el mundo de Lender Entonces después de que matas al dragón Se abren una serie de portales Aparte Que te llevan a la ciudad A la ciudadela del Enderworld ¿Sí sabías eso, Rizal? No Te llevan a la ciudadela A un trolley ring del trolley princess Yo no sé Más o menos Más o menos como eso, pero no Nada más por lo de ciudadela Pero fuera de eso Fuera de eso, no Es que después de que matas al dragón Se abren unos portales que te llevan ya a la ciudad del Enderworld Donde vas a encontrar dungeons ¿Y sabes qué podemos encontrar ahí, Rizal? ¿Qué? Algo que definitivamente nos va a ayudar muchísimo Podemos encontrar unas alas ¿Salas? Alas Alas para volar Salas como las que sortea Chabelo Con muebles troncosos Ya te iba a decir ¡Ándale, corte! De esas Y nos ayudan a volar o algo así A planear Te ayudan para que puedas planearte Te entras de un lugar alto Te puedes aventar desde donde quieras y planeas Algo como el... La parabela La parabela de Link Algo por el estilo Mr. Don Rizzer Así que No estaría de más matar al dragón Aparte de que nos podemos traer el trofeo Si se pregunta por qué estoy dando vueltas Tengo la esperanza de que algún Enderman hubiese quedado vivo por aquí Después de que amaneció Pero al parecer no, Rizzer Pipero ¿Cómo le hacemos? Yo digo que... No, no es cierto Pues no sé Yo sigo aquí caminando Viendo a ver qué encuentro A ver, Pepepecas Vámonos a la mina A ver si encontramos abajo ¿Endermans en la mina? Sí, porque como está oscuro A veces llegan a salir Este capítulo Este capítulo Se va a titular La cacería del Ender Tú estás loco ¿Te acuerdas que en Descontrolan 1 conseguimos un montón de perlas bien fácil? Porque teníamos la espada de... Oye, por cierto, tengo 30 niveles ¿No estaría de más encantar una espada? A ver si... A ver, pues hazla A ver si de puro cacahuate, Rizzer Todo te sale la primera, vato Pura cacetúa Es que uso hacks, Rizzer Uso hacks Es que te comendas al dios Al dios gamer Por eso usas hacks, Epsilon La espadita Llevo conmigo lápiz lazuli No, no llevo Lápiz lazuli Aquí ya lo llevo Es que yo estoy poniendo guapa la fachada, Epsilon Aquí ya lo tengo Ponemos esto por acá Ponemos esto por acá Y tenemos empuje 2 Agudeza Perdición de los artrópodos 2 Y empuje 2 No me gusta, Rizzer Perdición de las arañitas ¿Qué? Perdición de las cacaturas, Rizzer Tengo que conseguir más niveles Voy a darle de tragar a los puercos A ver si logro conseguir otros 30 Y que ¿No quieres matarte y quedarte en mi experiencia? Ah, sí Digo Ya es algo habitual en descontrol No, güey, era broma Espérate Era broma Cálmate Cálmate, Epsilon Yo solamente te maté una vez, Rizzer ¿Qué pasó? ¡Mate! ¡Epsilon! No, Epsilon La otra La siguiente vez te mató el Wither La siguiente vez te mató un Creeper La siguiente vez te mató la lava La siguiente vez te mató Freezer La siguiente vez te mató Cell La siguiente te mató Mayenbu La siguiente Zamasu Así grita Epsilon El Goku A ver, Rizzer ¿Tú qué piensas acerca de que Goku es malo? ¿Tú qué piensas al respecto, Rizzer? Sobre los rumores que corren en la red De que Goku hemos vivido engañados toda la vida De que Goku es bueno Cuando en realidad es una persona malvada Asesina, maniaca Que solamente pelea Por sus propios intereses ¿Tú qué piensas, Rizzer, al respecto? Me encantaría Estás son jaladas, Epsilon Me encantaría Estás son jaladas Estás al día con Dragon Ball Super? Sí Este Me quedé hasta la Bueno, no No te puedo decir al día Es mentira, es mentira Porque me quedé hasta la pelea de Gohan La de Goku No la he visto Ok Porque la alargaron, ¿no? La van a postergar O sea, la van a hacer un poquito más larga No, ya terminó ¿Ya terminó? ¿Quieres que te la spoile? No Pero supongo que tiene que ver Con lo que me estás diciendo De que es malo Eh, tiene parte que ver con eso Pero Pero se enlaza con muchas cosas Que ha hecho Goku a lo largo ¡Ya cállense, vacas! Estoy tratando de contar algo Y ustedes no paran de estar No, 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 no No, 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 no Pero Igual y Igual y son muchas teorías De esos canales de Dragon Ball Que quieren visitas Y se inventan Que Goku se dio a Bulma Y esas cosas Yo opino eso No Es que en realidad Mira La situación es esta, Rizzer Déjame a todos los pollos La situación es esta ¿Recuerdas tú todo lo que ha hecho Goku a lo largo de la historia, no? Goku es una persona que pelea Bueno, en lo que se basan estas teorías Es que Goku pelea por sus propios intereses Él en realidad le vale un carajo la tierra Él lo único que le interesa al momento de pelear Es pelear con gente fuerte Y demostrar que él es más fuerte, ¿no? Y le vale un carajo a quien se lleve entre las piernas Por ejemplo, ponen como ejemplo el video de la pelea Cuando pelea contra Cell que Goku se rinde Y entra a la pelea Gohan Y Goku se le ocurre darle una semilla del ermitaño a Cell A la ley de sus calzones se le ocurre darle una semilla del ermitaño Y por culpa de eso pues termina muriendo Kayosama, ¿no? Porque Cell se quiere detonar Y terminan destruyendo el planeta de Kayosama Con Freezer pues termina dándole su ki Con Majin Buu termina deseando que él resucite Y todo ese asunto Y la cosa es que trata de perdonarle la vida a todos Porque simplemente No porque sea buena persona Sino porque quiere pelear con él ¡Otra vez! Quiere que se haga más fuerte para pelear con él Y le vale un carajo a quien se lleve entre las patas, ¿no? Esa es la teoría de que The Crew en realidad es un antihéroe y no es un héroe Puede ser que es algo... ¡Árale cabrón! ¡Mérate! ¡Te me atravesaste, Riser! ¡Mérate! ¿Y por qué te saliste? ¿Por los perros, verdad? ¡Por los perros! ¡Hola, negrita! Es que no quería matar a Negrita Si no lo hubiera tenido que matar, Riser Y sé cuánto habrías llorado ¡Es que quítate, men! Estoy matando a los pollos y tú te atraviesas Yo también estoy farmeando, men Farming Simulator El que necesite la experiencia soy yo, ¿no? A ti, de todos modos, te la van a quitar al rato ¡Yo tengo 12, men! ¡12! Tenías 27, Riser Es la pérdida más grande que hayas tenido Además de tu armadura de diamante De mi artropodeiro Bueno, pero hablando de lo que dices Es cierto, Goku ha sido egoísta en ciertos lados Ha expuesto la tierra gracias a que él quiere medir sus fuerzas Ajá Pero yo pienso Que no está bien Pero tampoco lo ha hecho Con la intención de jugar a la tierra Exactamente Es la misma teoría que yo tenga Bueno, es mi punto de opinión O sea, la gente dice Es que Goku es malo, es un antihéroe Porque los antihéroes Esa es su característica, ¿no? Que ellos Si hacen cosas buenas A veces Pero no porque Quieran hacer cosas buenas O por ayudar a los demás Sino porque las hacen Mientras cumplen con sus propios intereses, ¿no? Pero al final Como es el caso de Deadpool Como es el caso de De Warbrain Como es el caso de todos los antihéroes que existen Pero en mi punto de vista Es que no es que Goku sea malo Ni que sea Ni que sea bueno Sino que simplemente Goku es estúpido Ajá, sí Es que Goku siempre ha sido así Tiene el carácter y la forma de pensar De un niño O sea, no es que sea egoísta ni nada Sino que simplemente Goku Es estúpido No sabe qué pedo, ajá Y es inteligente cuando Cuando se le antoja, ¿no? Pero en general Algo fue muy tonto Es como ese niño Que hace las cosas Sin pensarlo antes Como el capítulo Como la parte donde Donde le pregunta A Goku, a Vegeta Que por qué Este Esta Magic Y Trunks Están juntando sus bocas Ándale Que dice que lo Que lo besó a la fuerza Milk Algo así, ¿no? Que nunca lo he hecho con Milk Algo así No Que le dice Que le dice Que Si él nunca lo ha hecho Le dice ¿Qué pasa Kakaroto? ¿Estás diciendo que tú nunca has hecho esto? Y le dice Goku ¿No? Y te quedas así de Ah, caramba Entonces ¿De dónde carajos? Oye, Riser Acaba de ocurrir una desgracia ¿Qué? Hemos matado a todos los pollos A la Mauser ¿Se escaparon del corral? ¿Le abriste el corral? ¿O qué carajo? No Bueno No, pero no pasa nada O sea, tenemos los huevos Pero no, no le abrí De hecho, sí vi muchos afuera Y sí te vi como un loco Ni pepe Y le dije, mira Epsilon se siente la niña cabezona De Horizon Zero Dawn A ver Entonces Esa es mi teoría Que Goku simplemente es tonto Como para Pensar en todo En todas las consecuencias De sus actos Como un niño Y por eso Termina perjudicando a los demás Pero no es porque Él así lo quiera Simplemente No lo considero en su momento ¿No? Aunque se lo adviertas Como a un niño Que le dices No hagas eso Y lo hace Como Bills Que le dijo No vayas a decirle a Zenozama Del Del torneo Y lo hizo Y por su culpa Van a terminar Oh, Botín Aquí está Botín 3 Ya no se llama saqueo Ahora se llama Botín 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 Este, ya hay pollos En el corral, vato Ya lo saqué de los huevos, eh Todo me sale a la primera Dice el Rizel Rapidísimo Sacamos las cosas, Rizel No puedo creer Tanto poder que tengo Epsilon Es que tú tienes La bendición del gamer No, pero sí Yo no creo que Goku Sea malo O sea, no Simplemente Yo tampoco O sea, es un niño bueno Es un niño bueno, Goku Pero que quede resaltado En negritas La palabra niño Ándele Lo trulíe Es como ese morrillo Que hace algo Y no lo hace Adrede mal Sí, no O que dice algo Y que ofende a todos Pero no lo dijo Para ofenderlo Sino que es un niño Simplemente No es una excusa Porque Goku No es un niño Pero recordemos todos Y a veces piensa como adulto Recordemos todos Que cuando era chiquito Se cayó Y se rompió la maceta Así que es entendible Que haya quedado Un poquito retrasado mental ¿No? De hecho De hecho De hecho De hecho Goku únicamente Aplica su inteligencia Y su lógica Para el combate Sí, nada más para eso Lo demás No se lo toma en serio Ajá Entonces Dejen de hacerse Chaquetas mentales Con que es malo Eso me lo preguntan Mucho por Facebook Y Twitter Me dicen Oye Epsilon ¿Tú qué piensas Acerca de que Goku Es malo? Y les digo Goku no es malo Es estúpido Simplemente Ya te estás tardando En aventarte tus teorías Men ¿Mis teorías de qué? Ya Para que seas El Epsilon 69 Tus teorías De Dragon Ball El Super Epsilon 69 69 Ay Había un Enderman Hijo de tu madre Te estás robando Un cubito A ver A ver A ver No lo mates No lo mates No lo mates Se está robando Un cubito De tu portal Vente al muelle De la puertita Que acabas de hacer ¿O qué? Vente al muelle Ahí voy ¿Se está robando Un cubito del muelle? Qué infeliz A un lado del muelle Mira A ver Déjame Mato a este creep Ya lo viste Ya viste a ese Artropodeiro Aquí hay un aldeano Zombie A este ya lo podemos salvar No No lo mates Ya tenemos Ya tenemos manzana Llévatelo Llévatelo A la A la villa Acuérdate que ya tenemos Pociones de De salud Y ya tenemos Este ¿Cómo se llama esto? Manzanas de oro Así que ya podemos Pues vente conmigo Porque acuérdate que si me llega a tocar Se lo van a echar los perros Ah lo puedo dejar en el lobby Sí Sí En el lobby el silón Que no te toque Rizel Que no te toque Son violadores Cuidado que son Violadores Miren nuestro faro Qué bonito se ve Rizel Y lo podemos cambiar de color Oye Ya se metieron muchos ¿Ya se metieron qué? ¿De qué hablas? Aquí andan muchos zombies ¿En tu puertita qué hiciste? No No en la puerta Si no en A un costado A ver ¿Quién me persigue? Un artrópodo ¿A qué? Necesito paciencia Para poder matar al Enderman Así que por favor Es que no se quiere meter No me molesten No me estoy molestando Botín 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 ¿Pero sabes qué? No sé si Botín y Fortuna Sea lo mismo ¿Sabes? ¿Mismo? Porque creo que Botín Lo que hace Es que Te dropeen más cosas De las que siempre dropean Y Fortuna Lo que hace Es que te dropeen Es que No Oye no entra por la puerta Fortuna lo que hace Es que te dropeen Cosas que normalmente Son difíciles Que te dropeen ¿Me entiendes? Como las cabezas de Wither Por ejemplo A ver vamos a ver Si funciona Pues tengo una perla No pues este men no entra Si no no cabe por la puerta O no se la han ¡Ah ya Tenderman! Un muerto Una perla Rizer Creo que esto está De perlas ¿Sabes qué? A mí ya me están dando Ganas de buscar Un arco con infinidad Un arco con infinidad Sí se ocupa Toda la serie Mira los están Matando estos dos Pásense Y el de la izquierda Le da al de la derecha Y el de la derecha Le da al de la izquierda Y el del centro Me quiere dar a mí Pero no me atina Porque está bien baboso Y viene el chiquito El chiquito se acerca El chiquito Mete centro Y gol Ándele Ándele Chaparro Muérete Ya Me dio una papa Oh maté al chaparrito Con la espada de botín Y me dio una papa Se me hace que si me voy a comprar Mi play así como te dije De tanto pipolonear Que lo que voy a vender eso Yo ahorita se me acaba de ocurrir Algo buenísimo Para la vieja escuela ¿Qué? Un juegazo Que voy a subir para la vieja escuela Ya lo verás Ya lo verás Ya lo veré Ya lo veré Ya lo veré Porque con eso de que tú nada más ves Dragon Ball Zero De hecho ya ni el Xenoverse Yo ahorita nomás estoy viendo a Horizon Horizon Zero Down La niña cabezona De hecho lo voy a dejar de ver A la niña cabezona Porque ya lo voy a jugar yo Ay 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 Me lo voy a pasar en streams En streams Ay A ver vamos a Para que te digan como a mi ¿Qué? Que no te digo que subí Zelda Ah Te copias de Epsilon Te copias de Reaser Porque él le está subiendo Zelda Cuando subas Horizon Te van a decir Te copias de Epsilon Porque le está subiendo Horizon Reaser se copia Me copio de guerrilla Te lucras de guerrilla Es su juego ¿A qué cosas? ¿A qué cosas? A ver Esqueletín Esqueletón Muere 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 Bien Adiós Monillo Chape Mi armadura ya anda bien Bien No veo Enderman's Reaser Ay aquí veo uno Bien Justo mis plegares Te lo voy a robar 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 Aquí agarramos bendición Perlota Salieron dos Fue mi imaginación Si salieron dos Entonces si jala ¿Verdad? Si jala Reaser Si jala Con esto vamos a conseguirlo Rápido Rápido A ver Yo ya tengo dos Tú tienes tres Me dio tres Tengo cuatro Oye pues así lo vamos a hacer rápido Nada más hay que seguir buscando Enderman's Enderman's Donde hay otro Enderman Veo hay un pobre tipo Pidiendo ayuda Auxilio Ayuda ¿Sabes cuál juego también estaría chido? ¿Cuál? ¿Tú jugaste el Nioh o lo compraste? ¿O no te llama la atención? ¿El qué? ¿El qué? El Nioh El Nioh ¿El Nioh? No, no Sonyh O sea de Sonyh El Nioh Este juego como que parece Dark Souls pero de Ninja Ah Sí Que es un como samurai ¿no? Sí, 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 sí Fíjate que no me llamó la atención El que me llama la atención Es el Nier Automata Ese sí me llama la atención Todavía no tiene fecha de lanzamiento Que yo sepa Pero ya está a punto de salir Como para mediados de abril a lo mejor Pero todavía no tiene la fecha oficial De lanzamiento Pero el Nier Automata La verdad me llama más la atención Que el Nioh ¿De qué va ese o qué? Es algo así El mismo estilo de 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 Juego Tipo God of War Tipo Devil May Cry Tipo Todos estos juegos Sí, mata, mata Ajá Kill a kill Mata, mata Es un juego Dead, dead, dead Kill, kill, kill Este Pero Pero está bueno O sea Me agradó el modo de El tipo de batallas Que se hacen en ese juego Ajá Nier Automata Ajá Nier Automata Y va a salir también para Va a salir también para PC De hecho Yo creo que lo voy a subir en En PC En PC, obviamente Sí, obviamente Obviamente Prefieres ir en un Zurito O prefieres ir en un En un Lamborghini Pues obviamente Obviamente En Lamborghini Ya no Ya está amaneciendo Riser Y no hay Enderman En los alrededores ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo notas, ¿no? Oye, a tu llama la van a matar Ya no te vi Interés por meter A ella no le hacen nada Ella vive feliz ahí Contenta A ella nadie la pela Todos dicen Ah, mira una llama Y ya Se toman una selfie Con ella Y listo A ver, al tiro Porque te escupe Al tiro porque escupe Ah, a tu llama Ponle Lupe Lupe la que escupe La que escupe Yo si le hubiera puesto A mi llama Si tuviera una Supongamos que le pongo A mi llama Lupe la que escupe Digo, supongamos Porque no tengo llama Así es Aplica la del momazo La del memazo Reaser Pobre gato Pobre gato Se lo agarraron de carrilla En memazos Si tuviera uno Supongamos Pero si se pasó ¿No? Supongamos que aquí Tengo una pesa Supongamos Porque no tengo No tengo nada Es cuando te das cuenta Que si está fea la crisis En ese país Si, está gacho Está gacho Supongamos que estoy jugando Horizon Zero Supongamos Porque no tengo Porque no lo tengo Me voy a meter a la A la mina A ver si encuentro Allí abajo Endermans Que suelen salir Suelen salir también En las minas Así que Vamos para allá A ver si logramos Encontrarnos Algo Ve y quita tus diamantes Ahora que tienes El pico de la fortuna Oh, es cierto Es cierto Es cierto Pico Pico de la fortuna En el capítulo pasado Que fue el capítulo Que está en el canal De Reaser Logré sacar otra vez El pico De fortuna Toque de seda No Fortuna Aquí está Vamos a dejar Esta espada ¿Cuál es esta? Botín No, esta si me la llevo Y esta Irrompibilidad Ahí está Tengo un montón de basura Conmigo Que tengo que dejar Vamos a dejarla aquí Pam, pam, pam Pam, pam Pam Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esta antorcha ¿Qué hace aquí? Debería estar de este lado Aquí Aquí Y ya con eso Ya dejamos eso Y nos vamos a la mina Para quitar los diamantes Que conseguimos en el capítulo pasado Y también Para ver si nos encontramos De paso A uno Que otro Enderman World Enderman World Endermans Endermans Ustedes no me mienten a mí Ah, no Ya me acordé El diamante estaba en la parte de atrás Estaba por este lado Reaser Reaser, ¿qué pasó? Te quedas callado, hombre No estés piponeando, Reaser No estés piponeando ¿Qué pasó? Es que Vanderwood ¿Vanderwood? Ok Vanderwood Ok Ese también lo tengo que subir Como la vieja escuela Ahorita que me acuerdo Ese también lo tengo que subir Como parte de la vieja escuela El legendario, señores El legendario Age of Empires Uf, ese también es de la vieja escuela Eh, viejísimo También lo juego desde que era niño A mí sí me tocó Pero muy poco Como no tenía compu Lo jugaba en la casa de un amigo Yo Ese juego Me picó tanto Casi tanto Me picó tanto Casi Como los Zelda ¿Sabes? Zelda siempre ha sido un juego Que me ha picado De que lo juego Y le meto demasiadas horas jugándolo Digo No subo 70 capítulos al día Porque yo subo de uno por uno Pero lo juego Claramente Lo juego 4 horas 5, 6 al día O sea, lo estoy jugándolo Mientras como Mientras duermo Mientras hago popó Mientras hago todo Así amenazó ¿Te gustó pues? A mí siempre me han gustado Todos los Zeldas Desde el 1 Te digo El 1 Pero hay que aceptar Que este también Este sí está chulado Tampoco no Sí, la verdad Sí me gustó A mí Te lo había dicho A mí De todos los Zeldas Primero Mi favorito había sido Ocarina of Time Después Pasó a ser mi favorito El Skyward ¿Qué mainstream, eh? ¿Qué mainstream? Llegó a ser mi favorito El Skyward Sword Pero Ahorita ya Estamos en otro nivel La verdad Este Zelda sí Estamos hablando De algo muy diferente Mira Mira, Epsilon Yo les he dicho esto A mis suscriptores Porque me dicen mucho Ahora, ¿cuál es tu Zelda favorito? Mi Zelda favorito Siempre ha sido Ocarina of Time Fue el que me hizo Enamorarme de la saga Pero Todo pinta A que este Pueda ser ¿Cómo que Ocarina of Time Te hizo enamorarte De la saga, Rizer? No Me hizo enamorarme de la saga Es que tiene una historia especial Ese juego conmigo, Epsilon A mí El juego que me hizo Enamorarme de Zelda O sea, desde que siempre Jugué Zelda ya Y no lo solté para nada Pues obviamente fue Desde el primero Y créeme Que pasarlo Me costó No tienes una idea Cuánto No, pues si te has de imaginar Cuánto me costó Porque imagínate Siete, ocho años Y sin saber inglés Pásate Zelda El primero de todos De hecho me sorprende Yo lo pasé Como hasta los doce Pero primero había pasado La cariña Mis primeros contactos Con Zelda Fueron Al Intu de Paz Y Zelda 1 Y en ese tiempo Estaba muy pequeño Para comprenderlos No, yo en ese A los diez años Yo en ese entonces Me lo pasé Pero Pero al Al ahí se va Ya sabes que cuando no sabes O sea, sin saber inglés Lo que hacías Pues nada más era Ponerte a platicar Con la gente Y de repente Cumplías una misión Y decías ¡Ah, qué bárbaro! O Y de hecho, o sea Cuando Te perfeccionaba tu memoria ¿No? Te perfeccionaba tu memoria Porque Zelda siempre fue De que cuando había Algo importante Te remarcaban en negritas La palabra importante O la frase importante Que tenías que recordar ¿No? O te la ponían en otro color Deja tú Te atorabas en puzzles Donde Nabil literalmente Te decía qué hacer Pero como no sabes inglés Tenías que estarle buscando Sí, estar platicando Con todos Estarle picando a todo Yo sí demoré como Seis meses En pasar Ocarina Bato, en serio No, a mí El El Ocarina of Time Creo que ya Ya le sabía Más el inglés Al Ocarina of Time Igual Igual O sea También batallé Porque obviamente No sabes todo Del inglés Sí, o sea Relaciones palabras Pero no es tanto Por las palabras Sino porque Ya entendía La lógica de Zelda Después de pasarlos Después de pasar Exactamente Ya entendías La lógica de Zelda Cómo funcionaban las cosas Perdón El de Cutri Duré un mes Y ya de ahí en delante Ya sabía asociar La lógica de Zelda Si es que Como tal Te la desarrollas O sea Como funciona el juego Los únicos Zeldas Que no he jugado Bato Son los de Los de Nintendo 10 Eso sí El 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 ¿Cómo se llama ese? El 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 ¿De 3DS o DS? De DS y de 3DS O sea Esos no los he jugado La verdad Mira El DS y de Spirit Tracks Porque no tengo las consolas Porque no tengo las consolas Están buenos El 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 Between Worlds No sé si te sonó Sí Salió para 3DS Ese sí está más o menos De hecho creo que Al Between Worlds Fue al que más publicidad Le hicieron De hecho ya se puede emular ¿Ya sabías? O sea ya lo puedes pasar En tu compu Sí pero no me he puesto A la tarea De De buscarlos Porque bueno Yo le había platicado A Reaser Que todo lo que son juegos De De Gamecube Y Wii Los tuve que emular Porque esas consolas No las tuve Entonces esos juegos Los tuve que emular Lo bueno es que no eran Muy complicadas De emular esas consolas En la PC Ahorita sí ya Emular las consolas Ya está complicado Pero antes no era tan difícil Emular una consola De Nintendo Entonces estaba más papa Bueno las de generación Actual está difícil Pero Ya como por ejemplo ¿El Xbox se puede emular El primero? Nunca Nunca he intentado No No verdad ¿Por qué vato? De hecho todavía Hasta la fecha Playstation 2 No se puede emular Al 100% O sea sigue marcando Fallos gráficos Y esas cosas Hay juegos Que sí creo Que los puede emular Al 100 Pero hay otros que no ¿Dónde estoy? Ya me perdí Riser Búscame Ándele Ándele Yo ando buscando Más Endermans Pero Yo también ¿Ya anocheció? Sigue lloviendo Pero no me ha anochecido Creo Ya está saliendo A ver voy a salir Ya se está ocultando El sol Así que yo que Ya voy a salir Aquí en la cueva Ya no hay nada Voy a salir de la cueva Terminé saliendo Por el otro lado Qué loco ¿Sabes cuántos diamantotes Traigo Riser? 8 14 diamantotes 14 diamantotes Tengo para reparar Mi armadura Qué buena onda A ver vamos a repararla El yunque Está a punto de destruirse Vamos a reparar Todo esto Que es lo que está Más dañado Diamante 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 Bien Coste Eso es Reparamos esto Así Bien Ahora pantaloncitos Pantaloncitos Ahora el petito El petito Petito El epsilon Anda Reparando el peto 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 Ya es de noche Ya vente para acá Peto 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 Petunio También otra de las sagas De mis sagas preferidas De 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 nintendo Obviamente Donkey Kong Esa desde la supernet Obviamente Donkey Kong Country 1 2 y 3 Desde Country Returns Y Tropical Freeze Me perdieron un poco Yo Lo que es Donkey Kong Country 1 2 y 3 Si me los pasé De principio a fin El Donkey Kong Country Returns No recuerdo Habérmelo pasado No me acuerdo Del final No está tan chido Me acuerdo de muchos De los jefes Pero no me acuerdo Del final de Donkey Kong Country Returns Así que Bueno No está tan chido La neta De hecho Ahora que le pongo a pensar Si Nintendo hiciera un Donkey Kong Para Nintendo Switch Y que fuera muy parecido A los primeros A los clásicos Si a los clásicos Estaría de perlas Porque jugar Es un portátil No es así como que Le explotas Los gráficos Pero uff Pero como te entretienen En un viaje Y toda la cosa Y lo bueno Es que son rejugables No Y más si lo puedes jugar Multijugador Como el clásico Donkey Kong Country Pero si te fijas O sea Yo no Yo no Yo no lo disfruté En multijugador La neta Siempre fui yo solo Así Pero ese juego La neta Yo lo he rejugado Muchísimas veces Lo he pasado Varias Y desde Desde el 1 Hasta el 3 No pues es que Donkey Kong Country Es Donkey Kong Country La verdad La verdad Muchos me preguntan Bueno me preguntaban Muchos en los comentarios Que por qué no subía Que por qué no subía Juegos de De Wii U Y a todos yo les decía Pues es que no la tengo Me decían Emúlala Y yo Ajá Ahorita Si se puede emular Si pero no a la perfección Y nada más Son como dos juegos Los que se pueden emular Ahorita Dos o tres juegos Que te gusta Nintendo 3D World Y Nintendo Land Y el Smash creo Ya se puede emular El Mario Ya se puede emular El Mario El New Super Mario Bros U No el 3D Land Ah el 3D Land Ok Ya se puede El 3D World Es el de El de 3DS No 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 El 3D World Perdón Es el de Es el de U Y el Land Es el de 3DS Porque los Land Son de De móvil De móvil De Game Boy Ah ok Ah ok A ver Vamos a matarnos A ese Creeper No es un Enderman No veo nada De Enderman Riser Nada Hay que buscar esto Rápido 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 Porque se nos acaba El episodio Y todavía Nos faltan ¿Cuántas perlas Riser? Yo tenía dos Tú tienes cuatro Seis Nos faltan seis Changos Suelta todavía la micha Tenemos que hacer algo Al respecto Algo Al respecto Enderman Me quiero volver Nid Autómata Me quiero mover Changos A ver A ver Mueran Artrópodos 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 Listo Muertos todos Listo 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 Y adiós No Riser Por cierto No hay Endermans Aquí ¿Qué onda? ¿Ya viste el nuevo Ghost Recon? ¿Te llama la atención? Ghost Recon Fíjate que nunca los he jugado Los Ghost Recon ¿No quieres ir a Bolivia A matar algunos cuantos Narcotraficantes Amigo? Nunca Nunca he jugado Los Ghost Recon Pero Pero si he visto Los gameplays Del nuevo Se ve chido ¿No? Se ve chido Se me hizo chido Se me hizo chido El modo cooperativo Y toda la cosa Se me hizo bastante bueno Estaría bueno subirlo ¿No? Va a salir para PC Supongo Pero se va a tardar Como siempre ¿No? No sé La verdad Ahorita voy a checar más Habrá que checarlo Porque tenemos muchos juegos En puerta que podemos subir Este Tenemos por ejemplo ¿Hacemos spoiler Riser? Pues dígale Si quiere Miren tenemos Ark Survival y Bol Oye hay un Enderman ¿Dónde? Si lo escuché Lo escuché Lo escuché ¿Dónde? Ven aquí está atrás de mí La puerta se cerró detrás de mí A ver Lo escuché pero Me pasó por la espalda Pero ya no lo guaché Es que creo que lo viste Lo viste y se desapareció Lo escuché en mi espaldita No No lo veo Desgraciado Yo también escuché uno Teletransportándose Por donde yo estaba Pero no está ya Pinches arqueros A ver vámonos Vámonos Bueno les decía Tenemos Ark Survival y Wolf Tenemos otra serie más de Minecraft Que ya está preparada Está preparada desde antes Que nos enfermáramos Riser Ya es que ya es para que O sea esa serie Ya es para que la estuviéramos grabando Sí o sea está preparada Está preparada ya desde hace varias semanas Pero no la hemos subido Por falta de tiempo Porque bueno Verán ustedes que muy apenas Si nos damos abasto Para subir los capítulos De Descontrolant Y más que Riser Se dedica a subir 70 capítulos Diarios de De Zelda Entonces al subir Aquellas A ver Al subir aquellas series Ah ya encontré al Enderman Tendríamos que grabar Diario Todos los días Riser Tendríamos que grabar Porque imagínate Grabar Descontrolant Es más Sí pero es más O sea No se va a comparar Grabar Descontrolant Con la serie nueva de Minecraft Porque tú sabes Que es un poco más lineal Sí La otra serie de Minecraft Es un poco más lineal No les voy a decir Que tiene la serie De qué se trata la nueva serie Pero les voy a decir Que es un poco Ya vi otro Ya vi otro Enderman Ven, ven, ven Está en el muelle Me dio cuatro perlotas Riser No De hecho no Son las perlas Son las perlas que ya tenía Ven, 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 ven Está en el muelle Ven, ven al muelle Porque me está madreando Y no lo quiero matar Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ey, ey, ey Vente para acá Estoy atrás de ti Estoy atrás de ti Ok, ok, ok Eh ¡Eh! Lo estoy tanqueando No lo alcanzo No lo alcanzo No lo alcanzo Ahí está Muerto Dropeó Sí Dos perlas más Riser Bien, bien, bien Mi armadura Petó Petó la armadura Riserliana ¿Sabes qué? Yo digo que de esa serie Podríamos hacer capítulos De 15 minutos Sí, podrían ser capítulos Más cortos Porque es una serie Muy lineal La madre Lo que les puedo decir Es que tiene mods Es un mod De hecho nada más El que tiene Pero es un mod muy bueno Que me pidieron Me pidieron No sé si a ti también Riser Yo creo que también A mí Muy poco Pero sé que igual Me lo han pedido Público Me lo han pedido Pero muchísimo Que hiciéramos una serie De Minecraft Con esos mods Eh Bueno Ya está preparada Desde hace varias semanas Pero les digo Por falta de tiempo No la hemos subido Al igual que Ark Survival Evolve No lo hemos subido Por esa situación Y no sé A mí me gustaría Tener un invitado Más en esa serie O sea que fuera de Tres personas La serie de Ark Entonces También por eso No la hemos subido Porque estamos en En esos tratados Pero bueno Son varias series Las que tenemos a la puerta Así que Estén al pendiente En el canal Para que se enteren De cosas nuevas También síganos En las redes sociales Ya saben que aquí En la descripción Están las redes de Facebook Y Twitter Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo por el día de hoy Hasta aquí voy a dejar Este capítulo Espero que les haya gustado No se olviden de apoyar Con su like Como siempre Muchas gracias Un abrazo muy grande A todos los que apoyan Dejando su like Y su comentario En cada uno de los videos De esta bonita serie Llamada Descontroland Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos La próxima Chao Hasta luego chicos Se echó un pun Se echó un pun El riser A ti también te anda Del 2 A mi también La verdad Te voy a ser bien sincero Terminé el capítulo Aquí porque me ando cagando La verdad Terminé el capítulo Porque me ando zurrando Yo te llaman Oye Que se echó un pun